Buenos días familia, buenos días República Dominicana, aquí estamos en los invitados del director de este video FM 105.3 para Televía Canal 41, Radio BC 540 AM, ya estamos conectados contigo en esta hora para una nueva entrega de los invitados del director, el padre Manuel Ruiz, buenos días padre. Buenos días doctora, ¿cómo está? Después de ese éxito del domingo. Bueno, estamos bien contentos padre, muy contentos. Y el agua cayó cuando tenía que caer, ¿verdad? Porque primero pedimos, mire, que haya un nublado por el sol y después de nublado se fue de control y llovió. Bueno, pero queremos agradecer a todos los que nos sintonizan en este momento a través de nuestras emisoras católicas, también a través de Televida y a través de los corazones que están en sintonía con nosotros. Y gracias de corazón por el apoyo de este domingo porque fue realmente un esfuerzo grande para estar ahí un domingo que casi siempre hay mucho oficio, mucha cosa. Claro, y también padre, hay que destacar la respuesta rápida de la gente porque no fue una actividad que duró meses anunciándose y promoviendo a través de los distintos medios, sino que, bueno, las últimas semanas las personas respondieron positivamente a una llamada que se hiciera desde la iglesia, ¿verdad? Claro que sí. Fue bastante importante la participación de las comunidades que se dieron. Que es calentando el brazo, porque la actividad grande viene después. Esto era solo para ir calentando en esta actividad. Agradecer a todos los movimientos apostólicos, al camino, por ejemplo, que estuvo al final dando su baile ahí, típico, ¿verdad? Bien fieles bajo la dirección de don Wilfredo, ¿verdad? Yo no me vi cuando hizo así. Qué bueno, ¿no? Emaús, los cursillistas, la renovación carismática con su patana ahí, ¿verdad? Su carroza y después de ahí van a salir también a un carabaneo. Todo el mundo, todo el mundo presente allí, de modo que le agradecemos infinitamente. Bueno, y la invitación para que no se despeguen esta mañana porque tenemos un contenido sumamente especial. Atención a todas aquellas personas que, pues, precisamente quieren bajar de peso o quieren tener una alimentación saludable. Pues hoy tenemos un especialista, la doctora Zorrilla, que estará con nosotros en el desarrollo de la programación, con la cual, pues, vamos a tratar temas de nutrición. Además, esto fue solamente como un intro porque más adelante también estaremos haciendo un breve resumen de todo lo vivido el pasado domingo y queremos que ustedes, que fueron protagonistas porque estuvieron presentes, puedan conectarse con nosotros en el 809-536-1053 y también que nos cuente qué les pareció. Vi mucha gente que nos escucha, que ya uno les conoce, ¿verdad? Yo de la familia. Sí, ahí les vimos por ahí. Entonces, que ustedes también nos llaman y que nos cuenten también cómo fue su experiencia en esta oportunidad. También tenemos informaciones con lo que tiene que ver con el paso de lo que es las informaciones del programa de meteorología. Hay disturbios, hay disturbios en el área. Bueno, hay tres disturbios específicamente. Y recuerden que la temporada ciclónica realmente la nuestra es ahora. Fíjense que San Zenón, David, George, o sea, siempre en esta... Agosto, septiembre. Sí, agosto, septiembre son los días. Y mire, hay tres ahí. Claro que no vienen todos para acá porque no lo hemos invitado, pero hay uno que está como queriendo venir. Sí. Dentro de los tres, el que tiene, bueno, según su trayectoria, que puede tener algún tipo de incidencia en nuestro territorio está Isaac. Pero vamos a hacer contacto más adelante con el informe del tiempo desde la Oficina Nacional de Meteorología para tenerle a ustedes las informaciones precisas de lo que está pasando. Hoy, padre, pues también, 11 de septiembre se memora, ¿verdad? Sí. Eso fue más que un huracán. Sí. Este aniversario de este trágico suceso. ¿Qué pasó el 11 de septiembre del 2001? Exacto. 2001. Ya hace 17 años en Nueva York, un grupo terrorista que respondía a Al Qaeda. Muchachos jóvenes que se prepararon por mucho tiempo para eso. Uno no sabía pilotar un avión y se hizo piloto para poder cumplir con esa misión. Una cosa terrible. Y después de eso hemos tenido también otros ataques terroristas inventando en España, por ejemplo. Ha habido en Francia, ha habido en tantos lugares. Una gente coge un camión y va llevándose a todo el mundo por delante. Niños, embarazadas. O sea, una cosa terrible. Entonces, el 11 de septiembre cambió la vida. Claro. Eso marcó, marcó a todos. No solamente a aquellos que viven en los Estados Unidos o que vivían en ese momento, más específicamente en Nueva York, donde ocurrió esto, sino que impactó al mundo completo. Porque esas Torres Gemelas también representaban un símbolo muy importante para esta gran ciudad, ¿verdad? Y ver esa vulnerabilidad de la vida y de que nadie esté exento, ¿verdad? Y pues nos marcó, nos marcó a todos quienes tuvimos la oportunidad desde lejos y mucho más, por supuesto, aquellos que lo vivieron en carne propia. Y los que tuvimos en esa torre años antes. Un grupo de compañeros, el Padre Abelino, Tomás, Gerardo. Estuvimos en esas torres, en una de esas torres, tenemos la foto de un encuentro que fuimos a hacer de la pastoral. De modo que, fíjese usted, el tiempo, ¿quién iba a pensar que años después iba a haber esa tragedia? Pero nada, orar por la paz en el mundo para que el Señor pacifique esos corazones violentos y también para aquellos que en nombre de Dios le hacen daño a los hijos más queridos de Dios. Y a propósito de la paz, así como usted pide, aquí en el mes de septiembre es el Día Internacional de la Paz. Mañana el despacho de la Primera Dama tendrá una actividad precisamente para promover una cultura de paz. Es una actividad con jóvenes, es un encuentro ecuménico porque va a haber también de otras denominaciones y sacerdotes que estarán presentes ahí mañana, a las 9.30 de la mañana, en el Polideportivo de Bolíbol, el centro de Bolíbol, ¿verdad? En el pabellón de Bolíbol del Centro Olímpico. Y esta actividad, pues, congrega jóvenes, conjuntamente con el ministro de Educación, que estará presente, pues, una iniciativa para promover acciones de paz. Y bueno, de esta manera nosotros vamos a la primera pausa de nuestra programación de hoy, donde, pues, vamos a compartir con ustedes esta canción y el video de la más reciente producción de Marvin Marcano, que nos dice, yo quiero ser miel. Así se llama esta canción. Bueno, ¿eh? Nos cuentan por acá que... Hay disturbio, hay disturbio. Creo que tenemos ahí el contacto, ¿verdad? Vamos a ver. Hacemos contacto en este momento con... Bueno. Ledesma. Bolívar Ledesma, que es el encargado del Departamento General de la Oficina Nacional de Meteorología, con el cual nos vamos a actualizar. Buenos días, bendiciones. ¿Cómo está usted? ¿Activo de nuevo? Luego, queremos saber cuál es la situación del estado del tiempo, porque tenemos, bueno, se han anunciado estos disturbios ahora en el área. Sí, sí. Primero, muy buenos días al pueblo dominicano. Como bien comentan, tenemos tres sistemas que se encuentran en agua del Océano Atlántico. Primero, un poderoso huracán en este momento, categoría 4, que es el huracán Florence. Muy lejos, un poco lejos, alrededor de mil kilómetros al noreste de la República Dominicana. Ese sistema tiene unos 220 kilómetros por hora, viento máximo sostenido, y se mueve hacia el oeste y noroeste a unos 24 kilómetros por hora. Ese fenómeno no va a afectar directamente a la República Dominicana. Sin embargo, desde el día de ayer estamos emitiendo algunas alertas, por lo menos desde Puerto Plata hasta cabo un año, por posible rompiente, oleaje corrompiente en la costa atlántica. Esto se va a mantener hasta tanto salgamos de la circulación de lo que es Florence, a medida que se vaya alejando hacia la costa de Estados Unidos. En otro orden, tenemos igualmente un huracán categoría 2, huracán Helen, que está próximo a la costa del África, con 175 kilómetros por hora, casi categoría 3. Sin embargo, ese fenómeno no ofrece ningún peligro para ningún área de tierra. Y en su desplazamiento, todos los modelos de pronóstico indican que se va a mover muy hacia el noroeste, alejándose de toda área de tierra. Por otro lado, el que más interés representa para la República Dominicana, que es lo que es ahora la tormenta tropical Isaac, que tiene 110 kilómetros por hora, que podría más adelante volver a convertirse en un huracán. Estaría acercándose a lo que es el área del Caribe para el día jueves, viernes, entrando ya en agua del Caribe. Y como una tormenta tropical, podría ser un huracán. Sin embargo, ese fenómeno está bastante lejos. Todavía tenemos mucha incertidumbre de cuál va a ser la trayectoria y cuál van a ser los vientos máximos asociados con ese sistema tropical. La Oficina Nacional de Meteorología nos estamos manteniendo un constante monitoreo con respecto a Isaac a medida que pasan los días. Pensamos que el viernes ya va a estar en agua del Caribe, debajo de nosotros, entre el viernes y el sábado. Y sea un ciclón tropical, o sea, sea una tormenta o sea un huracán, esperamos que la lluvia se va a incrementar asociada con ese sistema tropical. En ese sentido, esperamos que más adelante estaremos emitiendo algunos alertas a producto de la lluvia que se esperan. Igualmente, las condiciones del mar tienden a recomponerse a medida que el fenómeno se acerca al meridiano de la República Dominicana. Hasta el momento es lo que tenemos con estos tres fenómenos, como les decía, Isaac es el más importante para la República Dominicana porque es el que se está dirigiendo desde el Atlántico hacia el Caribe y que en los próximos días podría, oígase bien, podría, existe la posibilidad de que haya que generar algunos alertas, alertas tempranas, alertas o avisos de condiciones, de tormentas o huracanes, depende de cómo entre el fenómeno al área del Caribe. Como les digo, ahora mismo hay incertidumbre, nos mantenemos monitoreando la evolución, ahora mismo estamos en una reunión en la Oficina Nacional de Meteorología, una reunión de coordinación para el seguimiento de ese sistema. ¿Qué es lo que tiene agosto, septiembre, que hacen que sea precisamente el tiempo de mayor riesgo para nosotros? ¿Qué condiciones tiene el mar o el clima? No, es que históricamente la temporada ciclónica se hace crítica en los meses agosto, septiembre y hasta el mes de octubre. ¿A qué se debe esto? Es el periodo donde la temperatura del océano está más caliente, estamos en pleno verano y la temperatura se torna más caliente, las ondas tropicales que salen de la costa de la África consiguen condiciones favorables para el desarrollo y se convierten en lo que son una depresión, una tormenta, un huracán. Todos son ciclones. Desde que es una depresión tropical, ya es un ciclón tropical. Lo que ocurre es que como depresión no se le pone nombre, es como un niño en estación. A medida que va incrementando los vientos y cuando llega a 63 kilómetros por hora, entonces ya se le pone el nombre, el famoso nombre de la tormenta tropical, como en este momento hoy es algo. Bueno, pues muchísimas gracias. Si tenemos alguna información adicional durante todos estos días, estos medios, tanto Radio ABC, VIDEFM y Televiga, están a su disposición para dar orientación a esta población. Estamos abiertos a que en cualquier momento puedan comunicarse con nosotros para brindarles cualquier información. Estamos en toda la posibilidad de darle las informaciones. Miren que acabo de salir de una reunión para conversar con ustedes. En cualquier momento pueden llamar y pueden tener la seguridad que van a tener información con nosotros. Muchísimas gracias. Agradecemos en gran medida a Bolívar Ledesma, quien ha estado con nosotros informándonos desde la Oficina Nacional de Meteorología. Ya ustedes escucharon alrededor del jueves a viernes podríamos tener algunos efectos de lo que podría pasar, como bien mencionaba el preditor. Nos vamos nosotros a una pausa comercial y cuando retornemos seguimos con más de los invitados del director.